Hoy digo adiós, no importa más cualquier tristeza Si mi llanto es una tormenta Y si les dio una historia por contar Fragmentos caen y su luz se desvanece un poco más No puedo encontrar mi recuerdos No puedo sentir mi silencio ni llamarlo a mis problemas Llega la noche y puedo ver cada estrella brillar Y en la noche puedo sentir la inferia de la oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!